Uno de los temas más conocidos de la obra inmensa de Atahualpa Chupanqui, La milonga del solitario, interpretada en guitarra y voz por Justo Carrado. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento y una milonga campera va saliendo a campo afuera lo mejoro el sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear el que me quiera ganar. Hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando lo mía yo, y tú al montar a caballos y en la caña me bandiao pero tratando un versiao donde se cuenten quebrantos apenas mi voz levanto para cantar despacito que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, el canto es la vierta herida de un sentimiento sagrado. A naires tengo a mi lao porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra vivo y muero en soledad. Si la muerte traicionera me acogota a su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno me dé sus flores el monte. Muchas gracias. De soldados, de caballos y de lanzas, pero también de rezos y de amores estás hecho. Triunfo y en tu danza palpitan odios y rencores. Pero antes bailaremos una huella cortesana, gentil y sencillita, dándose las manos con perdón, con paz y alegría. Gracias. 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 La Danza del Gaucho Matrero es otra de las obras de raíz folclórica de Alberto Ginastera. Es un tema arduo y febril donde se adivinan compases de malambo. Grandes figuras del piano de todo el mundo han interpretado a Ginastera y a este tema que ahora nos trae al piano que ahora nos trae al piano, Luis Sánchez Viejo. Gracias. 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 La destreza del gaucho fue el cuchillo, fue la lanza, boleadoras, el caballo, la destreza del gaucho fue la pampa, donde la conoció como baqueano, la destreza del gaucho fue el valor y la soledad hasta el cansante, pero cuando tuvo que juntarlo todo, allí se inventó el malambo, tierra, sudor, caballos, boleadoras, reventando la tierra, zapaqueando. Gracias. 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 Gracias.